En Castaño 10, 11 de junio de 2004, en Minnesota, Arabia, Polonia, su padre es el famoso semental, la sala Chacau, en el norte del mundo, Reserva, Estados Unidos y Scotland. Es hoy en día uno de los sementales más cotizados del mundo. Y su madre, Mina, hija del mítico semental Manobra, el semental más significativo en el programa de reproducción de la línea polaca en el último cuarto de siglo. Siendo padre de los mejores caballos, campeonas de todas las competiciones, como campeona del mundo en Europa, Estados Unidos, Cuestura, Copa de las Naciones, Escuela y Polonia, Sabrola, campeona de Polonia, Canadá, Reserva en el campeonato del mundo, top 3 en Estados Unidos y top 5 en Europa. Panjera, fallada, etc. Y su padre, Esther, semental y pico, denominado King of the Ring, campeón del mundo, Europa, Copa de las Naciones, Polonia, Inglaterra y Copa Mercedes. Y yo, al llegar, fue segundo en el campeonato nacional de Polonia del año 2007 y empató en esa puntuación por el primer sementado de dicho concurso. Este caballo es propiedad de la yaguana, Risco de las Vegas. Y recordamos que ha sido segundo clasificador en el campeonato nacional de Polonia este año 2007, empatado a puntos con el primer clasificador. Un aplauso fuerte para este gran caballo. Buena que podamos esta tarde.